Partidita con Susano, señores. Digo yo... Digo yo... Que contra una Isis podré ganar. Igual me estoy columpiando, pero bueno. Mejor que jugar contra un Gukong... Supongo... Que será, ¿no? Me cago... Ay, yo de verdad, tío... Ah, ¿por qué no me he tirado las potis antes, tío? Bueno... Es lo que es. A ver si puedo llegar al red. No puedo llegar al red. Voy a ver si le gasto los rifi que la ulti, al menos. Bueno. A ver si este puto minion me deja de pegar. Vale, bien. Buena kill. Cualquiera diría que me da para el Deathbringer, pero no. ¿No? Hmm... ¿No? ¿Pero? ¿Cómo? ¿No? 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 ¿Puedo sacarlo con el 2? No Vale, no creo que me mate No sé si tiene ultido Pues si tiene ultido Bueno, bien, por lo menos ya tenemos el mejor item del juego Ah, que tiene Kronos Pendant de primero Vale Vaya mía, por no mirarlo Pero bueno, le veo futuro al game Tendré que yukkear el 3, el 2 Tirarle el 2 sin que el pago tenga el 1 No fallar 24 básicos a Melee Y supongo que en algún momento de la partida le mataré A no ser que el pago se haga pre-play de Spectral Que supongo que lo que hará Vale, vamos a hackear Así está más activo para el... Para el red ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Cuando tiene 23 ¿Cuánto tiene? ¿Claro? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Tiene el peo Bien Voy a ver si me puedo hacer el red Supongo que sí Muy buena kill esa Le hemos cazado la ulti Los rific no, pero bueno Sabes, nos llevamos el red aquí Y cualquiera diría que nos da para el kusari Pero no Voy a ver si me puedo llevar eso No sé si el tío vuelve ya con full breastplate Supongo que no Sabía un efecto al ya de primero Aunque bueno Si eso significa que no se va a hacer Si eso significa que no se va a hacer El breastplate lo firmo, pero vamos Como un cabrón No sé si tiene ulti ya con el kronos La verdad, supongo que sí Voy a vaquear ya para full kusari Y vamos a ir Mirando ya el demon ¿Habba quedado el tío? Sí Vamos por estas micas Igual me dio a subir el 2 No, no baja cool No, cool Me va a timear su blue Bueno Bueno, bien Más a la ulti aquí Vale, perfecto Vamos a hacerle nuestro blue rápido No sé qué es esto, la verdad Supongo que el Bancroft o el tifón o soul O algo así Vamos rápido a esto Vale Voy a jorlear para pillarme el red No sé si me puedo hacer esto El tirón Supongo que no Necesito la ulti No sé si me desea Aunque sea Vale Mira, estamos horrifiqui la ulti Voy a invadirle el blue Eso me da también Lo único malo es no pillar el meteorito Pero bueno Algo tenía que perder yo ahí Ay Me equivoqué Bancroft Vale Bueno Y ahora debería pegar muy fuerte Tengo muy buen ataque speed también A ver si lo pillo al tío aquí Una putada La verdad Una putada Ahí tenía que haberlo matado Y probablemente le tiraba la torre Pero bueno Se me ha quedado nada tío Porque es la torre poco a poco Pero le hubiese tirado la torre ahí For sure Voy a hacerme el dummy Después de esto Ah bueno Más defensa Genial Vale Vale Con esa wave me da para el Para el último crítico Vamos a pillarlo ya Y bueno Me toca perder otra vez la mierda de esa A ver esto es Vale O sea tendría 100 de crítico ¿No? Con eso Ah no 80 Bueno No quito ni mierda Pero bueno A ver si le va que tengo la ulti Y demás Nada me toque pirar rápido No he visto el timer Del Del red Fuck A no ser que el tío No le da tiempo Vale 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 No sé Qué coño ha hecho el tío Pero el red me lo llevo yo Va a llegar a esa ulti Vale Vale bien Vale bien Vale bien Vale bien Le habéis tirado muy bien Muy suculento la verdad Nos llevamos esto Vale Vale Lo tendré en cuenta Lo tendré en cuenta Lo tendré en cuenta Fenix de duel Lo tendré en cuenta En fin Iba a caer de cualquier modo Pero Es lo que hay El Fenix de duel Hace cositas El Fenix de duel Hace cositas No sé si hacerme ya las beats Supongo que sí Porque yo creo que Si lo mato una vez más Le puedo ganar Lo que nunca soñé Julio con críticos Tranquilo Que yo tampoco Lo había soñado Pero aquí estamos Un chico de voto De mi público Voy a A ver si lo mato Pues no lo mato Pues no No lo mato Tendría que haber Esperado que tirase el 2 Y azar Pero bueno Pensaba que Con el 1 Me daría Por lo que sea Básicos de 100 No No Por lo que sea Tener un Domi Y quitarle a un tío Básicos De 100 Con críticos No Por lo que sea No me ha dado para matarlos La verdad Por lo que sea No me ha dado para matarlos Una putada ¿No? Pero bueno Me viene bien Para testear límites Vamos a enchufarnos A este red Y voy a Llevarme el meteorito Más Más fire Supongo Aunque no sé Si el tío Me puede defender Supongo que sí Así que Voy a Quedarme aquí A matarlo Matarlo Necesito for sure A ver Mira que el tío Se ha hecho esto Que es una mierda Para duel Pero necesito for sure El serrated O sea Si no lo mato Ni con el red O sea Le estoy quitando 169 Por básico Tío Pero es que esto En qué momento Le digo al saldito No me gusta la de crítico Me gusta la de crítico O sea Esto es un ataque A mi salud mental Directa O sea Como nunca lo he hecho Como nunca lo he hecho Mucho sufrimiento Mucho perder Contra malditos Saldito te odia Pero es que En plan Lo peor es que he dicho Venga va La de crítico Tiene buena pinta Lo peor es que Lo he dicho yo Tío En fin Vamos a pillar Full serrated A ver Qué tal ahora con esto Y si dropea en la serie A ver En algún momento Se dropeará Supongo No llega Arturo Ni de coña Cabrón O sea Lo que me queda De Might 1 No llego ni de coña Creo Vaya Ojo Bien Se ha tenido que hacer Un bodyblock Random Para poder ganar La partida Tío Bueno Espérate que Todavía no gano Espérate que Todavía no gano Eh señores Espérate que Todavía no gano Que al titán No le puedo Meter críticos Bien Y yo me cago en los muertos Qué chungo Tío Y mira que el matchup No era tan complicado A ver Me refiero Es muy molesto Se puede quitar mi 2 Y su ulti con su 1 Me está silenciando Todo el rato El stun Cuando me tiro el 3 Etcétera Pero cabrón Qué complicado Se me ha hecho El puto Susano Bien Lo tapamos Lo tachamos en verde First try La verdad First try Y Prococo Lo tachamos en verde Y Prococo Lo tachamos en verde Tachamos en verde